Es increíble ver como el enemigo interfiere en muchos aspectos de nuestra vida. Y uno de los aspectos en el que el enemigo sabe que nos puede hacer caer, nos puede tentar, es en cuestión de las finanzas. Es donde muchas personas tienen muchos problemas, especialmente estos días en que pareciera que el dinero no alcanza para absolutamente nada. Vamos al supermercado y el total siempre sale más alto y las cosas que llevamos en el carrito son mucho menos. Y esto preocupa, ¿no? Y ahí está el enemigo tocando y tocando nuestras vidas, podríamos decir, en este aspecto. Bien, la lección de esta noche se titula Aliados de la Generosidad, Ahorro, Inversión y Contentamiento. Y la que más me llamó la atención fue esta última, Contentamiento. Porque es algo en lo que yo creo que ninguna persona está contenta con lo que tiene. Siempre el ser humano es ambicioso y quiere más, y quiere más, y quiere más. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Proverbios, el versículo 21, perdón, el capítulo 21 y el versículo 20. Y esta versión que tengo acá es de la Nueva Versión Internacional, dice En casa del sabio abundan las riquezas y el perfume, pero el necio todo lo despilfarra. Y realmente esta palabra despilfarrar es algo que a muchas personas les pasa, ¿no? Por no saber hacer un presupuesto, por no saber manejar el dinero, muchas personas se ven en situaciones bien difíciles. Vivimos no por nuestras necesidades, sino por nuestros deseos. Muchas veces el presupuesto no alcanza para nuestros deseos. Y por lo tanto nuestras necesidades quedan rezagadas. Y si vamos a Mateo 6, capítulo 6, los versículos 19 y 20, vamos a ir hacia el otro extremo, ¿no? Dice, no hagáis tesoros en la tierra. Solo quiero leer esa parte. No tenemos que hacer tesoros en la tierra. ¿Por qué no tenemos que hacer tesoros en la tierra? ¿Qué pasa cuando nos encariñamos con algo? Cuando le encontramos el gusto a algo. El gusto corazón se queda acá. O sea, que vamos de un extremo de despilfarrar el dinero hasta el otro extremo donde las personas acumulan tanto y no se quieren desprender de las cosas que se vuelven egoístas, ¿no? Se vuelven ambiciosas. Y eso también es muy peligroso. El pastor que está narrando esta historia, esta lección, cuenta que en una serie de conferencias en México, dice que se le acercó Jorge y María y dice que le confesaron que tenían tensiones en su matrimonio, dice, a causa de su situación económica. Dijeron que su salario no les permitía vivir dignamente. Jorge era un obrero de compañía en la ciudad y ganaba solamente el equivalente a cinco dólares diarios. Dice que María también ganaba un tanto igual. Y en esa misma noche también se les acercó otra pareja, ¿no? Ignacio y Rosa. Dice que Rosa era la hija de un empresario importante al otro lado de la frontera. Y ellos también eran muy buenas personas, respetados en su ciudad de iglesia. Y dice que daban donativos y ayudaban a los demás cuando podían. Sin embargo, también ellos tenían problemas económicos. Con las entradas que percibían era imposible vivir dignamente. Y el salario de ambos eran unos diez mil dólares al mes. O sea que nos damos cuenta que las personas que tenían un salario bajísimo, ¿no? Se estaban quejando de que no podían vivir dignamente. Y del otro lado estaban estas personas que tenían un salario, pues, muy bueno, podríamos decir. Imagínense, aún para vivir en un país como el de nosotros, ¿no? Diez mil dólares es una cantidad enorme. Pero estas personas también se quejaban que no podían vivir dignamente. Dice el pastor que esa noche pensó que si Jorge y María recibieran los diez mil dólares mensuales que ganaban Ignacio y Rosa, se convertirían en la pareja más feliz de la tierra. Pero lo serían hasta que ellos también se acostumbraran a gastar los diez mil dólares por mes. Entonces tampoco les alcanzaría para vivir dignamente. Esto es algo para pensar, ¿no? Esto es algo que tenemos que analizar. No estamos contentos con lo que tenemos muchas veces. No vemos la bendición de Dios. Y Dios es justo. Dios siempre, 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 hace la parte que le corresponde. Pero nosotros no estamos contentos con eso. Dice que si pedimos a Dios un salario que supla nuestras necesidades y no nuestros deseos, lograremos vivir dignamente. Ahora, lograr esto es la tarea más difícil que toca, ¿no? Estar contentos. Porque podríamos decir, en estos días, tratar de hacer un ahorro es algo muy difícil. Yo he visto personas que trabajan, vienen a este país y trabajan los siete días de la semana. Los siete días de la semana. Turnos de doce horas. Yo me quedo asombrado de ver una persona que trabaja esa cantidad de horas los siete días de la semana. ¿Ustedes creen que una persona puede vivir feliz así? ¿Puede lograr tener, mantener un equilibrio en la familia? Yo creo que es imposible. No creo que sea posible. No sé si alguien tenga una opinión diferente. Deberíamos de vivir conforme a nuestras posibilidades. No sobrepasar esas posibilidades. Porque ahí viene lo que decía Proverbios 21.20, ¿no? Llegamos a despilfarrar el dinero. El Señor nos dice, en Mateo 6.25, No os angustiéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer? ¿O qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo. ¿Qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Ahora, sinceramente, y esta es una pregunta retórica, ¿no? No contestemos a esta pregunta. ¿Realmente estamos viviendo de esa forma? Nosotros conocemos bien nuestra situación. Cada uno conoce su situación. Y cada uno sabe en lo que gasta, en lo que no gasta. Las entradas que tiene y las que no tiene. Por supuesto, nada es seguro, ¿no? Porque no sabemos si el día de mañana vamos a tener el trabajo. Tenemos que vivir conforme a nuestras posibilidades. No conforme a nuestros deseos. Hace algunos días vi, estuve viendo unos videos, me llamó la atención como Satanás controla realmente mucho las finanzas en este país. Y cómo se distribuye el dinero, cómo se distribuye la riqueza en este país. Es terrible, hermanos. En el escalón en donde muchos caemos es lo más bajo de lo bajo. Estamos apenas sobreviviendo. Las fortunas se concentran en grandes cantidades, en grandes cantidades, en muy poca de la población. Muy poquita, contados. En 1910, se reunieron seis de las personas más ricas del mundo. Y decidieron que ellos necesitaban controlar la riqueza. La riqueza mundial, ¿no? Y acá en Estados Unidos nació la Reserva Federal. Y es también alarmante ver cómo este país está al borde, al borde de la ruina. El dinero no tiene con qué respaldarse. Porque el dinero se respalda con oro. Y en este país ya no hay oro. No hay absolutamente nada de oro. Está fuera de este país. Lo único que hace este país es seguir imprimiendo dinero. Seguir imprimiendo dinero. Y en muy poco tiempo, eso va a llegar a su fin. Es alarmante ver también cómo esa concentración de dinero solo está en un poquito de personas. Y tenemos que realmente preocuparnos, no por cómo conseguir más dinero, sino cómo estar a cuentas con el Señor. Para los últimos días de esta tierra, yo estoy seguro que las personas que no estén firmes y a cuentas con el Señor, se les va a hacer casi imposible subsistir. Hermanos, si usted no ha tenido la oportunidad de probar al Señor, porque eso es lo que nos dice el Señor en su palabra, que lo probemos. Él nos está ordenando a nosotros, pruébame, pruébame. Pero muchos de nosotros como que tenemos miedo a probar al Señor. Si usted no ha estado en una situación en la que está al borde de la desesperación, y hasta ahí es muchas veces hasta donde nos deja llegar el Señor. Al borde de la desesperación, cuando ya no hay nada más, ya no hay dónde pisar. Ya, si damos un paso más, vamos a caer a un abismo. Si llegamos a ese punto, y no nos encomendamos al Señor, y no confiamos en el Señor, y no hemos confiado en el Señor, vamos a caer en ese abismo. Pero los que hemos llegado a ese punto, a ese borde, y vemos cómo el Señor nos da su mano, y nos ayuda a salir de esta situación. Solo entonces nos podemos dar cuenta, y podemos empezar a confiar en el Señor. El Señor nos, también muchas veces, da muchas bendiciones económicas, ¿no? Porque también nosotros pensamos de que una persona, el Señor le da muchas bendiciones porque lo vemos bien económicamente a esa persona. O esa persona tiene muchas bendiciones porque está bien económicamente. Pero el Señor también nos da bendiciones a nosotros, muchas veces en salud. Y nosotros no tomamos en cuenta esa bendición. Esa es la que menos tomamos en cuenta. Cuando nos sentimos bien de salud, cuando estamos bien, no nos sentimos ningún dolor, no le agradecemos al Señor. Pensamos que eso es ya, bueno, ya eso es parte de que el Señor, del trabajo del Señor, ¿no? Bendecirnos. Pero esa bendición también se la tenemos que agradecer al Señor. Pero muchas veces el Señor tal vez no nos bendice con dinero, porque sabe que esa podría ser nuestra perdición. No me gusta contar mucho experiencias personales, pero hace algunos años en mi trabajo, pues, yo estaba de turno en mi oficina. Llegó una llamada, ¿no?, preguntando por una propiedad, una propiedad de casi tres millones de dólares. Y, pues, al principio pensé, bueno, tal vez solo están preguntando, tal vez no va a pasar nada, no me puse a pensar en nada. Dije, bueno, si pasa algo, pasa algo, si no, ¿no? Pero después se interesaron más. Mandamos toda la información que teníamos que mandar. Les gustó la propiedad a las personas. Y decidieron hacerle una oferta. Se aceptó la oferta y yo cada vez veía más cerca y más cerca esto que se estaba concretando, ¿no? A veces me iban abriendo los ojos más y más, ¿no? Miraba aquel cheque acercándose a mí. Era un cheque grande, ¿no? Creo que jamás en mi vida iba a tener tanto dinero en un solo lugar, ¿no? A la misma vez. Mucho dinero. Mucho, mucho dinero. Más de 50 mil dólares. Y ya cuando lo divisé ya más cerca, perdí la cabeza. Y empecé a hacer planes para ese dinero. Vamos sin tener. No habían llegado a mi bolsa. Porque ya lo sentía y casi que lo podía tocar. Y estaba así, de cerca. Y cuando estuvo más cerca, empecé a concretar los planes. Esto y esto y esto voy a hacer. Y bueno, una parte ahí responsable de pagar deudas, ¿no? Yo voy a aliviar esta situación. Y de ahí voy a hacer esto. Y de ahí voy a hacer esto. Y de ahí voy a hacer esto y esto. Pero el señor tenía planes diferentes. Un día me llamó mi jefe, ¿no? Y me dijo, está sentado, me dijo. De hecho, está acostado. ¿Qué pasó? Le dije. Nos cancelaron el contrato. Sentí como que me habían echado un balde de agua fría. En la cabeza. Nunca había tenido ese sentimiento en mi corazón. Ni en mi mente. Y no crea que lo primero que pensé fue, oh, esto es... El señor Dios, el señor quitó, alabado sea su nombre. No, no. No fue lo que pensé. Me enojé. Me enojé y me frustré. Porque ahí estaba, allá. Y estaba viendo los ceros de ese cheque. Estaba tan clarito ahí a la vista. Me costó mucho. Me costó mucho entender que los planes del señor eran otros para mí. Y lo que yo tenía planeado con ese dinero no tenía que pasar. Y me dolió mucho. Y me frustré mucho. Pero yo estoy seguro que algún día el señor me va a decir, si yo te hubiera dejado recibir ese dinero, esto y esto y esto hubiera salido mal. Y llegó el momento en que, pues, tuve que resignar. Y decir, bueno, señor, favora tuya, seguir adelante, ¿no? Hermanos, nunca dentro de esos planes, por supuesto, si estaba contemplado, pues, el día después, la ofrenda. Pero nunca dentro de esos planes había, pues, un ahorro o una buena inversión, una inversión inteligente, podría decir yo. O compartir. Y fue una lección bien grande. Una lección que nunca la voy a olvidar. Y hoy puedo decir que le doy gracias al señor por esa lección que me dio. Me hizo comprender que él está en el control de todo. Me hizo comprender de que no debemos afianzarnos de las cosas de este mundo. no es que uno no tenga la ambición de superarse, porque muchas veces ese tipo de ambición no es mala, ¿no? De superarse, de hacer mejores las cosas, ¿no? Pero tenemos que tener mucho cuidado porque la línea es bien delgada y no la podemos cruzar. Y me gustó mucho cómo termina esta lección. Dice mi oración, dice Querido Padre, valoro la enseñanza sobre el ahorro. Ayúdame a establecer un plan e invertir en el reino de los cielos. También ayúdame a vivir contento con lo que me das. Y termina diciendo en el precioso nombre de Jesús, amén. Debemos de aprender hermanos que el único tesoro que vale es el tesoro que nos espera allá en el cielo. Tenemos que invertir en esto. Proveemos al Señor, el Señor es fiel. El Señor no nos va a dejar. Él siempre provee conforme a nuestras necesidades, no conforme a nuestros deseos. Que nuestra necesidad sea vivir una vida para el Señor. Y no importa lo que pase en este mundo, no importa que las noticias nos alarmen, no importa que estén diciendo el día de mañana ya no va a haber dinero, el día de mañana ya no van a haber trabajos, el Señor siempre va a proveer para sus hijos. Que el Señor les bendiga. que el Señor a poner un himno bonito, muy bonito para mí. Lo que nos acompaño. Dos cuarenta y uno. 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 Si fui motivo de dolor, oh Cristo, si por mi causa el débil tropezó, Si en tus pisadas caminar no quise, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Escucho, Dios, mi confesión humilde, y líbrame de tentación sutil. Preserva siempre mi alma en tu rebaño, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Si vana y fútil mi palabra ha sido, si al que sufría en su dolor dejé. Si egoísta fui en mis motivos, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Escucho, Dios, mi confesión humilde, y líbrame de tentación sutil. Preserva siempre mi alma en tu rebaño, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Señor, te damos gracias porque Tú eres fiel. Seguirás siendo fiel, Señor, hasta que Tú vengas con nosotros. Ayúdanos a confiar en Ti, ayúdanos a probarte, Señor. Ayúdanos para que tengamos fe en que Tú nos vas a conducir en estos últimos días, Señor. Perdónanos si hemos sido negligentes. Ayúdanos a contentarnos, Señor, con lo que Tú nos das. Y a saberlo administrar en Cristo Jesús. Amén. Música Gracias.